Música Buenas noches Madrid, muchas gracias por venir. Esta canción se llama Tú, yo. Música Lo que vivimos, Señor, fue demasiado cerrón. Música Tan claro como los rayos del sol, tan fuerte que en el alma se impregnó. Música Lo que vivimos tú y yo, fue huracán demasiado fea. Música 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 Sabes que me ha confiado En mi vida estoy un paz En mi vida estoy un paz Y yo ¡Oh! ¡Voy binu, voy binu, voy binu ¡Así! ¡Lo vuelvo, voy binu Lo que vivimos tú y yo No se me sale del corazón Y dime quién fue La que se robó La que se llevó toda nuestra ilusión Yo ya no sé Escuchemos el valor Mírame de frente Tengo, sabes quién te ha hecho Y no, 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 no Y es verdad, que es algo de verdad Que yo brillo, no, 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 no Y no sé Y no, 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 no Lo que vivimos tú y yo Lo que vivimos tú y yo Lo que vivimos tú y yo